¿Qué fue del amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? Para ti yo fui un error que al tiempo borró, que no fue bueno vivir Pero yo sé que en el fondo desecho el corazón, mi corazón sigue siendo mi amor Mi amor En el final del camino te conocerás, del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar, no me has podido adelantar Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor ¿Qué fue del amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? Para ti fue solo un error que al tiempo borró, que no fue bueno vivir Yo sé que en el fondo desecho el corazón, mi pasión sigue siendo mi amor Y al final del camino tú reconocerás, del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar, no me has podido adelantar Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor Ahora verás poco a poco, que no estuvo tan mal de todo Pensarás en lo nuestro y verás que eres mucho mejor Pero yo sé que en el fondo desecho el corazón, mi pasión sigue siendo mi amor Y al final del camino tú reconocerás, del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar, no me has podido adelantar Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor No me has podido olvidar, no me has podido adelantar Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor Que fue del amor que un día no se hundió, como pudo morir